En este video te diré cómo conseguir este fabuloso sombrero festivo de tiburón totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que te dejaré en el primer comentario de este video. Solamente entra, dale obtener, obtener ahora y listo. Ya lo tendrías en tu inventario de Rolox totalmente gratis. No olvides conseguirlo hasta el 28 de diciembre que es cuando estará disponible este bonito sombrero de tiburón festivo. Así que bueno, recuerden que mi nombre es Cleo con premios gratis de catálogo y nos vemos hasta la próxima. Chao.